Música Señoras y señores, Upstate Show Quieto! Música 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 Y esa es la inspiración que para el destino da lección Y mi destino es mi sol dentro de él Las artesinas brillan más en Broadway Tantas aliviar notas en final Por lo que sentís ahí, en el mundo su ritmo pensís El ritmo de mi vida está en Broadway Y esa es la inspiración que para el destino da lección Y mi destino es mi sol dentro de él El ritmo de mi vida está en Broadway El ritmo de mi vida está en Broadway ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!